Este es otra cosa, este tipo de cancha, cosas, ¿eh? Vamos chicos, vamos. Ay, Dios. A mí que la gente que juega, muchos no van a entrenar. No pueden ir a entrenar. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, Señor! ¡Vamos, vamos! Voy a rolando, hasta rato, haz su beso. Salió, se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Ay, Dios, salió! Están juegues, jóvenes. No está muy bien delimitado, ¿no? ¡Al arco! ¡Ay, Dios, salió! Sí, hombre, el tercero, y entra al gol. ¡Ay, Dios! ¡Están nerviosos! Casi, casi. ¡Se viene, se viene! ¡Vamos, UCH! ¡Están nerviosos! cada uno cada uno ¿qué es eso? ay, que no se saque cargé la cifre no ha resultado ahí pasa así fallándome cuánto vamos, vamos yuyuy saque vamos, profe no te profe, místase ahí está, ahí está otra cosa es eso es que es otra cosa esa que mira, esa que mira ese saque, pobre que ya nos vieron vamos, vamos vamos, mamani oye para, te avanza, avanza, avanza vamos, profe mmm, qué tal patadón bien, bien buen rato, está jugando ese jugador aquí lo hizo el otro al arco, Valentín vamos, Valentín gol gol ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Vamos, UCH! Che, que espero haberlo grabado, porque yo estaba mirando el gol allá. Me distraigo, pues, me distraigo. ¡Vamos, vamos! ¡Ya vamos, vamos! ¡Presión! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya! ¡Vamos, Valentín! ¡Eso es! ¡Uy, droga! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano! ¡Ahora sí mete la potencia! ¡Eso! ¡Hagale caso! ¡Saca la raíz cuadrada! pero él también puede claro, claro bien, bien, bien vamos chicos, vamos tenemos que ganar vamos chicos ubíquese, ubíquese, ubicados tapa, tapa ahí no mucho, no mucho ya calentando Elvis bien, bien, bien acá, acá, acá ¿qué haces, qué haces, profe, más seguro? desmárcate vamos, vamos desmárcate abran, abran bien, bien, bien 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 abro, 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 abro abro, abro ¿y qué esperan? ¿y qué esperan? ¿y qué esperan? ¿y qué esperan? ¿y qué van a hacer? y ahí está, ahí, el que vean ya ya están ya